Música 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Citulón! ¡Bravo, la un! ¡Bueno! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡Voy por llevarlos! ¡No te metas! ¡Voy! ¡No te metas! ¡Bad, agarriveso me invito! ¡Que noelo hablar de la 4! ¡V潮! ¡Colón! ¡El experto! ¡Ah! ¡A día! ¡Me cierran! ¡No! ¡Es que venga! ¡Vamos! 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 Cambio en la Universidad de Chile. Abandona camiseta número uno, Fernando de Paul. Ingresa con la número treinta, Cristóbal Campos. ¡Vamos! Saludos. ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡No, no! ¡Dale! ¡Encara! ¡Encara, encara, encara! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Cállate! ¡Bien! ¡Bien! ¡Iquierda! ¡Venga, te va, te va! ¡Ale! 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 Gracias por ver el video.